Un grave accidente en Bucaramanga cobró la vida de un motociclista. Así fue el choque entre tres vehículos y cobró la vida de este domiciliario en Bucaramanga. Un motociclista identificado como Arwin Fabián Moreno Mogollón chocó contra otra moto y un automóvil, luego terminó impactado contra el poste. Producto de este accidente terminó perdiendo la vida. Esto ocurrió en el barrio Mutis de Bucaramanga. Desgarradoras escenas de dolor se vivieron hacia las 10 de la noche de este miércoles 18 de octubre en la esquina de la carrera séptima con calle 59 del barrio Mutis en el suroccidente de Bucaramanga por cuenta de un grave accidente de tránsito como pueden ver en imágenes que cobró la vida de este joven. La víctima que dejó este hecho fue identificada como Arwin Fabián Moreno Mogollón de 30 años quien a esa hora se desplazaba conduciendo una motocicleta marca Honda en sentido sur-norte por la carrera en mención al llegar a la intercepción con la calle 59 según testimonios recolectados con testigos e información suministrada por las autoridades en motociclista no habría realizado el pare respectivo y colisionó violentamente con una moto Suzuki Gixxer bueno que descendía en sentido oriente-occidente tras este fuerte impacto la víctima también chocó contra un automóvil Chevrolet y que se encontraba en la carrera 7W pero en sentido norte-sur haciendo el pare y esperando su momento de cruzar el motociclista emite la señal del pare chocando de lado con la Gixxer con la moto que lo envía de frente contra el carro impactó con la parte frontal o superior del vehículo y siguió hasta chocar contra un poste siendo el causante de la muerte esto fue lo que relató un testigo de los hechos una persona que se encontraba en el lugar